La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy Señor, porque Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. La lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Tú me has llamado, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares en nuestra frecuencia en radio, gracias a esta arquidiócesis de Tijuana, gracias a la diócesis de San Diego y a todos los municipios, hasta donde llega nuestra señal, en Tecate, en Rosarito, también algunos puntos de Ensenada. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto agradecemos al resto del mundo y al resto de nuestra república. A través de internet nos permiten llegar hasta su hogar, tanto en audio como en imagen. Muchísimas gracias en www.tjcatolico.com Mi nombre es Lulú Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Y como siempre les saludamos pues este domingo, Día del Señor, esperando que todos ya hayan participado de la celebración eucarística, de este pan de vida que es Jesucristo, que se nos da humildemente en un trozo de pan. Y nosotros también con esa humildad habremos de recibir al Señor y ser también pues reflejo de este mismo Jesucristo, nuestro hermano. Les invito a que el día de hoy se queden con nosotros en esta hora del programa. Tú me has llamado. Cada vida es una vocación y cada vocación verdaderamente que es digna de ser escrita y de ser pues escrita en un libro para nosotros estarlo disfrutando cada vez. Ya tenemos algunos años participando de este programa y no deja de sorprenderme los distintos testimonios de nuestros sacerdotes diosesanos, la forma en la que ellos han recibido el llamado y más que recibido, cómo lo han respondido. Para que nosotros se dé un llamado, se necesitan dos cosas. Uno quien llama que es Dios y el otro el que responde que es el hombre. Sin una cosa y sin la otra pues es imposible que se concrete el llamado. El día de hoy les voy a dar algunas pistas para que ustedes vayan adivinando de quién se trata. Él es un sacerdote diosesano, por supuesto. Es un sacerdote que viene recién desempacado de Roma. Estuvo en parroquias como en San Martín Caballero, en Playas de Tijuana, María Estrella del Mar. Estuvo en Primotapia, en la parroquia San Isidro Labrador. Ha estado también participando en algunos colegios de aquí de la ciudad de Tijuana y siempre ha sido el mejor en su clase. Siempre, siempre. Damos la bienvenida con mucho gusto en esta tarde de domingo al Padre Israel Ángeles Gil. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Lulú. Gracias a todos los que nos escuchan en esta tarde linda de domingo, Día del Señor, como tú lo decías, y verdaderamente estoy contento de estar aquí en casa, en la ochocientos AM a través de Coinonía. Enviarles un cordial saludo en este domingo y desde luego compartir con ustedes también esa parte del sacerdocio que es nuestra vida, nuestra historia, y con mucho gusto lo hago, con mucha alegría. Padre, pues mira, este programa tiene la intención y su primer propósito es que los jóvenes sepan que ellos también pueden ser llamados. De pronto ellos se creen que la persona que es llamada, pues, desde niña tuvo las virtudes o desde niños vieron a la Virgen y recibieron... Y todas estas cosas, ¿verdad? Por medio de una voz que sí son llamados, pero vamos iniciando conociendo tu vida para que ellos vean que se pueden identificar muy bien contigo y con muchos de los testimonios que hemos participado aquí. Primeramente, platícanos de dónde eres, cuántos hermanos tienes, cómo fue tu vida en familia. Bueno, yo definitivamente que estoy totalmente de acuerdo contigo, me gustaría partir del hecho de que Dios actúa en la cotidianidad, en la vida cotidiana de todos los días, y tan es así que él mismo quiso encarnarse en el tiempo, en la historia, tener una familia formado por María, José, y entonces entra por la puerta que hoy compartimos todos, que es la belleza de ser familia en la vida ordinaria, sin realidades extraordinarias. Yo soy de un pueblo muy pintoresco, que me viene en mi mente y seguramente los hermanos que han conocido el bello estado de Michoacán pueden compartir que verdaderamente también es una joya. Actualmente, incluso el pueblo en el cual yo nací, que es cerca de Morelia, Michoacán, es el lugar que se llama Cuitseo, Michoacán, conocido por un lago, un lago famoso, un lago mucho más grande incluso que el lago de Pátzcuaro, que es conocido internacionalmente. Bueno, es un pueblo, ahora le llaman el famoso pueblo mágico, ha sido reconocido porque es un pueblo muy pintoresco, pequeño, en ese tiempo tenía, no sé, tres mil habitantes, me imagino ahorita ya está mucho más desarrollado. Mi familia, toda mi familia, mis abuelos son de este pueblo, de Cuitseo, Michoacán, que cuenta con un ex convento agustino del siglo dieciséis, todas las casas, mucha gente recuerda ese lugar, incluso rumbo hacia Guanajuato, porque las casas están pintadas de blanco y rojo. Entonces, yo vengo de una familia de ocho hermanos. Somos ocho hermanos, soy el menor de la familia, y entonces mi vida, mis estudios, los desarrollo desde el kinder, ahí en este pueblo, en estas casas pintorescas de teja, de calles de piedra, con muchos rincones coloniales, con una grande plaza. Entonces, de alguna manera, mi ambiente fue siempre en un sentido muy en contacto también con la cultura, ya que tiene este pueblo un ex convento agustino, que es una joya también arquitectónica, cuenta con siete iglesias, incluso la más antigua data de la época de Don Vasco de Quiroga, que era de los hospitales todavía que él fundó. Entonces, mi ambiente siempre fue precisamente en un ambiente de comunidad, en un ambiente pueblerino, como decimos, ¿no? Bueno, ahí me crié, ahí hice en el colegio, hay un colegio de religiosas agustinas, que fundaron precisamente el colegio Fray Alonso de la Veracruz, Fray Francisco de Villafuerte, y ahí inicio mis estudios de jardín de niño, ¿no? ¡Guau! Entonces, ahí comienzo la primaria, la secundaria, después también ahí la realizo, y finalmente la preparatoria, también ahí incorporada a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Oye, padre, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué recuerdos tienes tú de las devociones que se vivían en casa? La misa, el Santo Rosario, los abuelos, posadas, ¿qué recuerdos tienes? No, pues yo creo que desde niño ya estaba en ese ambiente sumergido, ¿no? Perdón, porque en ese ambiente siempre tuve contacto con, de parte de mis dos familias de papás vienen siempre en un ambiente religioso, en un ambiente de devociones. Por ejemplo, recuerdo a mis dos abuelitas que una era muy, muy devota del Sagrado Corazón, la mamá de mi mamá. Y la mamá de mi papá siempre me llamaba mucho la atención cuando iba a su casa que tenía imágenes de los santos, que no había un día sin que yo no viera que esa mujer no encendiera una luz, una vela. Siempre tenía iluminados las imágenes de los santos, ¿no? Pero además de un ambiente de pueblo donde escucha las campanas de la iglesia, donde iba al catecismo, donde iba a la santa misa, me recuerdo que en mi época, ¿verdad? Era a las ocho de la mañana la misa de niños y nos daban boletitos para después de la misa los juntábamos estos boletos y después también el día del niño o al final los tendríamos que canjear, los cambiábamos estos boletos que nos daban para cambiarlos en una quermés por platillos, por rifa, etcétera. Así que no me perdía ninguna misa de la parroquia y ciertamente las tradiciones populares como las posadas, los villacrucis, me encantaba participar y ver y observar y seguir a la gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los villacrucis, que los hacían en vivo, personificados y todo eso, me gustaba mucho ir y no me perdía ningún momento. Desde el jueves al viernes hacían las representaciones, los famosos coloquios, ¿no? Sí, sí, sí. Los coloquios. Entonces, incluso me llamaba mucho la atención. También ahí se iba despertando un poco mi gusto por el teatro, por la actuación, que en un determinado momento, más adelante les digo, ¿verdad? Los dejo con la duda. Quise incursionar en ese ambiente también de la actuación y del teatro. Sin embargo, el Señor me llamó y creo que es parte de lo que vamos a dejar para nuestros siguientes segmentos. Y precisamente en esta etapa en el que Dios te llama, te hace un llamado especial y específico a seguirle, ¿dónde empiezas tú a tener ese gusto por decir, bueno, puedo ser sacerdote, ¿por qué no? ¿Puedo irme al seminario a estudiar? ¿Dónde empiezas tú a ubicar estos momentos en el que el Señor te va llamando? Hay una cuestión que siempre la he repasado y la medito en mi historia, en mi vida vocacional. Y se refiere al punto de sentir una llamada permanente, por así decirlo, ¿no? De hacer algo, de hacer algo por alguien. Yo recuerdo desde que era niño, desde que estaba adolescente, desde que viví mi etapa también de juventud, por así decirlo. Ahora soy un sacerdote joven, me siento joven. Pero en ese momento de la secundaria, de la preparatoria, siempre encontraba o buscaba espacios para encontrarme con las personas, para dialogar, para platicar, para hacer algo. No solamente en relación con la iglesia, con la fe. Porque yo nací en un ambiente de fe, de familia, pero me llamaba la atención siempre las personas que podían compartir algo con los demás. Y no necesariamente lo material. Y ese fue como una puerta de acceso para encontrarme con esta vocación. Y ciertamente había personas que me conocían porque iba a la parroquia, era monaguillo, después seguí en el grupo de adolescentes, me acercaba con los sacerdotes y me decían, ¿por qué no te vas al seminario? ¿Y por qué no te vas al seminario? O las amigas de mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre ha estado en el ambiente de la iglesia y me decían, ¡ay, este chinito, por qué no se va de sacerdote, etcétera! Y de alguna manera yo decía, pues que se vayan sus hijos, mándenlos a sus hijos, ¿no? Mándenlos a sus hijos. Y yo creo que mi lucha, siempre en esa etapa que empieza a despertar mi vocación, fue de alguna manera reflexionar, meditar, profundizar, claro, con un acompañamiento que no era una llamada que yo estaba provocando. Porque yo decía, yo a lo mejor tengo ese deseo de ser sacerdote porque viví en este ambiente. Porque para mí los sacerdotes son un ejemplo, los veo cómo se entregan, cómo trabajan, mi mamá que está en la iglesia, de alguna manera. Y yo decía, es que a lo mejor uno mismo puede hacer esto, ¿no? Como una vocación un tanto ficticia porque es el ambiente en el que estoy. Y entonces me permito pasar un tiempo y decir, bueno, si verdaderamente es esto, necesito también un apoyo. Y ahí empezó el camino de guía espiritual también con mi párroco. Muy bien, pues hasta aquí le vamos a dejar porque se quedan casi cual telenovela nuestros testimonios. Quédense con nosotros, después de la pausa vamos a conocer su formación en el seminario. ¿Cómo es que se decide ir al seminario? ¿Aceptan sus papás que se vaya al seminario? ¿Qué dice la gente, sus amigos, todo su entorno? ¿Cómo reaccionan y cómo reacciona él el primer día que duerme en el seminario? Ah, ya ni bien. Ay, híjole. Eso está interesante. Vamos a regresar con esto después de la pausa. Este es el programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor Solo puedo responder Fiat Voluntas Tua Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol Para guardar fielmente el tesoro de la fe Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado. Estamos compartiendo esta hora con el Padre Israel Ángeles Gil que también estamos muy contentos porque se integra ha estado integrado desde que llegó de la ciudad de Roma pues al 100 con nosotros tanto en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación como en este proyecto de Coinonía Radio que ya en bloques más adelante nos explicará cómo se siente y qué visión trae él de todo este proyecto también por supuesto siendo vicario del Padre Jeff. Padre pues estamos platicando sobre este momento en el que pues tú empiezas a ver esta necesidad de ayudar a los demás de que a lo mejor no necesariamente siendo consagrado pues siendo laico puedo también dar la misma ayuda pero en donde ya empieza a surgir en tu cabeza en tu pensamiento la idea de puedo ser sacerdote ¿Qué pasa conmigo? A lo mejor si soy llamado a esto o es solamente algo como lógico porque estoy envuelto en las cuestiones de la iglesia. Sí, precisamente este era el punto de discernimiento que me empujó a buscar una guía y eso es muy importante para los chicos las chicas que nos estén escuchando los papás también la importancia que tienen cuando reconocen no ser solamente un obstáculo sino también abrirte posibilidades informar, preguntar y precisamente en este caminar mi madre ha tenido un papel muy importante después va a aparecer obviamente mi padre con su ejemplo pero yo quisiera decir algo que desde luego nos pone los pies en la tierra yo no vengo de una familia perfecta porque no soy un hijo perfecto y eso creo que lo quiero compartir porque también me empujó mucho en mi vocación a poner los pies sobre la tierra mi padre era alcohólico durante mucho tiempo bastantes años me tocó verlo me tocó vivirlo no ciertamente con un alcoholismo de violencia o de cosas en un nivel demasiado digamos este permisivo pero ciertamente lo vivió mi madre una mujer que siempre trabajó en cocina que se desarrolló en el ámbito de la comida etcétera pero esto también me llevó a reflexionar y a darme cuenta que la vocación estaba y se y se realiza en nuestra historia con lo que somos con lo que tenemos con lo que vivimos y todo esto me empujó a discernir si verdaderamente Dios me estaba llamando o no y ahí descubro dos cosas que me dan el empujón que es la vocación que se encuentra uno las pequeñas certezas de Dios una llamada que es en la vida ordinaria a través de el poder compartir la vida pero viviendo una vocación como es el sacerdocio pero al mismo tiempo encontré otro ingrediente que son las incertidumbres las incertidumbres que aparecen en el camino y entonces mi párroco me empieza a guiar yo estaba en la preparatoria luego el tiempo de universidad me siguió guiando me siguió seguí en la en la comunidad era catequista estaba en el grupo de jóvenes pero me tomé digamos en serio el proceso de acompañamiento espiritual y al final de este acompañamiento espiritual termino mi carrera estudié administración de empresas y llega el momento culminante así como que hay un parteaguas y qué es lo que me empuja a entrar al seminario el terminar la carrera juntamente con este camino espiritual y llega un momento en una pregunta en una cuestión que todavía hoy día me la hago y es importante también y la puedo compartir con ustedes esta es mi felicidad pero no como un tema no como una reflexión no como una conferencia ¿no? sino como una experiencia personal esto quiero para mí esta es la felicidad esto era lo que yo estaba buscando quiero estar detrás de un escritorio y obtener porque yo tenía la posibilidad de estar trabajando en un banco ya tenía la posibilidad de tener mi propio ingreso de comenzar a tener no sé un departamento mi carro etcétera ¿no? incluso dedicarme a la actuación que yo quería y tenía esa posibilidad también después de que termino la universidad sin embargo llega un momento de mi camino espiritual con la ayuda de este sacerdote que no era diosesano era agustino y en ocasiones decimos ay es que a lo mejor ¿por qué no se hizo agustino? claro porque el camino de Dios muchas veces te llama hacia otros hacia otros horizontes ¿no? y entonces él me dice ¿sabes qué? tienes todo para responder pero ya aquí está el momento en el cual tú verdaderamente puedas hacerte responsable eso nunca se me va a olvidar ser responsable de tu felicidad y entonces en ese momento me decido pues realmente ya había tenido ya había conseguido trabajo y te voy a decir algo mi mamá tenía una amiga en paz descanse que la recuerdo de gran memoria que a ratos me caía mal la señora porque iba a la casa y platicaba con mi mamá y estaba ahí y siempre me insistía ay ¿por qué no te vas al seminario? lo que te platicaba y resulta que ya una vez que había conseguido el trabajo que iba a entrar al trabajo que viene este espacio esta experiencia fuerte de decir esto es lo que quiero me cuestioné traté de interiorizar que era fruto de un era como cerrar un ciclo no era nomás un momento de sentimiento no era eso sino cerrar este ciclo de acompañamiento de cinco años con este párroco con mi párroco le digo a esa señora me la encuentro y digo híjole y ahora si quien me podrá ayudar ¿verdad? me la encontré y le dije oiga usted no conoce a ningún sacerdote diosesano me dijo sí yo tengo un familiar que es canónigo de la catedral de Morelia y dice vas a este quieres platicar con él le digo sí me puede usted acompañar pues me acompañó fuimos lo visitamos ya era un sacerdote anciano y entonces él es el que me recomienda el seminario de Santa María de Guadalupe en Morelia diosesano que es para diosesis necesitadas y él era amigo del rector que estaba en Morelia en este seminario y era ya septiembre ya había tenido una semana de clases cuando él me da esta invitación y vamos inmediatamente con esta señora que nunca me imaginé que ella fuera a ser el medio que un poco me caía mal por así decirlo ¿no? pero al final el señor utiliza estos medios para llevarnos y era me acuerdo que en Michoacán en Morelia llueve bastante durante este tiempo y recuerdo que yo sin decirle a mi mamá ni a mis hermanos ni nada nos fuimos dialogué con el con el rector me dijo pues ya el domingo te puedes venir era como un viernes que platicamos con el canónigo y luego luego al tercer día me dijo pues el domingo 20 y entonces pues imagínate yo ya de alguna manera con una carrera terminada y todo entonces la señora dice pues ya coméntale a tu familia y todo recuerdo que le dije a las catequistas porque ya para ese tiempo yo ya coordinaba a las catequistas mi vocación también tiene mucho que ver con la catequesis tiene mucho que ver con este ámbito por cierto saludamos a todas las catequistas que le echan muchas ganas y yo soy de ahí en ese ambiente crece mi vocación ya como joven con todos sus retos dando catecismo no te quiero contar todo eso porque imagínate en un pueblo a un hombre a un chamaco que podía no sé hacer otras cosas de repente estaba con un montón de mujeres dando catecismo no entonces bueno de ahí me voy el domingo les digo un día antes a mi mamá a mi papá y entonces dicen pero pero por qué o qué qué pasó qué te hicimos si tienes algún problema o algo pero sabes algo que más que una especie como de sorpresa yo los veía a mi mamá a mi a mis hermanas que estaban ahí porque parte de mis hermanos están en Estados Unidos era como un sentido de veían algo de mucha responsabilidad ellos no era así como que la emoción de de ahí se va al seminario no era como de de decir pero sabes lo que vas a hacer sabes lo que estás haciendo podrás exactamente entonces yo recuerdo agarré mis cosas una máquina de escribir eléctrica que tenía wow que era la última era la última moda en ese tiempo no y si fíjate que en el momento en el que estaba recogiendo mis cosas mi ropa que me iba a llevar un cuñado mío que siempre han estado apoyándome en mi vocación arreglé mis cosas y recuerdo que en ese momento si se me salieron las de cocodrilo fíjate porque era mi cuarto tenía mi grabador una grabadora grandota con sus con sus bocinas exactamente con sus bocinas todas mis cosas mi alterazo de pantalones de mezclilla a la moda no crean que ahora eran solo rojos y amarillos no y a veces ese tiempo se usaban entonces este ya me acuerdo que me llevaron llego al seminario era domingo por la tarde no se me va a olvidar estaba lloviendo bastante llego me abre la puerta un seminarista y me dice tú eres el nuevo verdad sí pues ya se van y en ese momento me llevan entro a un pasillo enorme lleno de de camas ¿no? porque eran pasillos comunes me dice aquí deja tus cosas y que crees que inmediatamente me lleva a un salón estaban todos en estudio domingo a las cinco de la tarde todos en estudio leyendo me da una biblia y yo me quedo me quedo así viendo a mi a mi alrededor ¿no? y entonces digo híjole y todos en silencio y luego quiero ya ves que soy bien chacharachero ¿no? entonces quiero empezar a platicar con el dialado con el dialado y entonces me dice no, no, no guarda silencio no, ahorita no podemos platicar y yo ay, y llora y esto ¿no? entonces imagínate que bueno me puse a repasar la biblia pero en domingo donde yo iba a la misa de jóvenes después nos íbamos a cenar después íbamos a platicar no sé entonces para mí era así una sorpresa después me acuerdo que fue el resto del rosario y después del rosario híjole ahí sí viene lo primerito yo le decía a mi mamá siempre mi mamá buenísima para cocinar y siempre nos hacían tojitos y siempre la comida pues muy rica toda la familia de parte de mi mamá tiene trayectoria gastronómica por así decirlo y entonces siempre las enchiladas los tamales todos los domingos en la noche a veces en los en los pueblitos en las casas venden comida y ese día que es la cena nunca se me va a olvidar la taza verde de té un pedazo de pan y unas cucharadas de lentejas padre y yo que le decía a mi mamá ay ya no quiero enchiladas ay como aburres con tu pollo con o no sé con el mole o con el pozole o qué sé yo y que me voy enfrentando con lo primero y sabes que pensé en ese momento me voy por orgullo voy a durar una semana pero terminando la semana yo me voy no tengo ninguna necesidad de estar pasando esto tengo mi carrera puedo trabajar etcétera ay no 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 esto no es para mí y bueno los dejo con eso vamos a ir a una pausa quédense con nosotros seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos si tienen preguntas alguna felicitación al padre Israel estamos conversando en esta hora de tú me has llamado con el padre Israel Ángeles Gil hacemos una pausa la vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor enseguida volvemos en tú me has llamado porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor porque sé que tú me has llamado solo puedo responder fiat voluntas tua hágase en mí según tu voluntad estamos de regreso comunícate con nosotros a los teléfonos seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos en Tijuana y ocho seis seis dos dos ocho cuarenta y tres cero cinco sin costo desde Estados Unidos puedes resolver tus inquietudes vocacionales yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe ya estamos de regreso en este programa tú me has llamado gracias por continuar con nosotros y sin el ánimo de perder tiempo nos quedamos en este en esta taza verde de té un plato con un pan y tres cucharadas de lentejas ¿qué vamos a hacer con eso padre? pasó la semana y y pasó la semana y sigo aquí una semana de nueve años en la ya como como sacerdote y desde luego todo el proceso vocacional de formación también en el seminario menor pero ese es el otro punto que yo ya había estudiado ya era profesión o sea de alguna manera ya era profesionista y me voy a hacer otra vez la prepa entonces porque era seminario menor no ingresé directamente al curso introductorio que es ahora como los profesionistas después entran al curso introductorio se preparan para la filosofía sino me regreso y hay una pregunta clave que también me hizo en esta ocasión el rector que ahora ya es un sacerdote anciano muy enfermo para quien pido siempre a Dios en mis oraciones de manera y por todos mis formadores y todos los que han me ayudado incluso positivamente y hasta negativamente fíjate que en ocasiones las personas que te ponen obstáculos que muchas veces aparecen en tu camino e incluso en realidades que son difíciles decimos pues benditas pruebas benditas experiencias benditas personas y les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones ¿no? porque también eso te ayuda a crecer y a madurar pero bueno me hago ahí dos años de preparatoria el latín el griego y todo esto y después el curso introductorio me vengo a Tijuana como era para Dioses innecesitadas pues quería pasar de mojado al otro lado quería ser cura mojado ¿no? ¿pero tú pides Tijuana o te designan Tijuana? no fue algo que es yo digo ahora es providencial y es verdaderamente así porque yo iba para la diócesis de Orange, California entonces yo llego a Tijuana a filosofía para la diócesis de Orange porque aquí llegaban los seminaristas de México que iban hacia esa diócesis porque no tenía seminario Orange en ese momento entonces se quedaban aquí habíamos muchos de otras diócesis de Estados Unidos del seminario de Tijuana entonces estudiábamos la filosofía y después ya para la teología nos enviaban a otros seminarios y durante ese tiempo pues hubo muchos que me acompañaron y verdaderamente sería ahora sí que interminable decir los nombres de tantos sacerdotes que en mi vida me apoyaron aquí en Tijuana me echaron la mano siempre me ayudaron en mi acompañamiento y al final de la filosofía me decido por quedarme aquí en Tijuana pero no fui corrido no fui corrido no al contrario yo creo que el equipo formador se hizo todo como tendría que haber sido y desde luego que me abrieron las puertas para que continuara mi formación de tal manera que termino la filosofía seguí con la teología me ordeno aquí en Tijuana y de alguna manera continuó con mi ministerio así que continuamos después ya como diácono y luego ya como sacerdote Padre ¿puedes darnos algunos de los nombres de los formadores? claro que todos se recuerdan y todos se recuerdan con mucho cariño pero alguno que en especial te haya o uno o algunos que te hayan dejado especialmente pues lindos recuerdos mira a mí me toca en el tiempo en Tijuana donde había bastantes también porque eran de la diócesis de la paz seminaristas habíamos de diócesis que íbamos para Estados Unidos de Hermosillo no ya no me tocó y también había bueno los de Tijuana ¿no? pero me toca por ejemplo el padre Mario Valderrama que ahora está en la diócesis de Ensenada que también fue un gran formador el padre José de Luna que ahora está también ahí en Otay lo recuerdo el padre Frankie Monarres también que fue mi formador el padre Francisco Hernández también después ya fue mi párroco a quien verdaderamente para mí también ha sido un ejemplo como hermano sacerdote en su vida en su ministerio que me impulsó con sus consejos con su ayuda con su paciencia también el padre Humberto Heredia en paz descanse que ya falleció también fue director espiritual el padre José María Salazar que está en Tecate me parece que está ahorita en Tecate también y desde luego los profesores los profesores también que fueron acompañándome en mi caminar el padre Durán Monseñor Cisneros también que fueron parte fundamental de nuestra el padre Jorge Chegoyen siempre hasta la fecha animándonos fortaleciéndonos siempre me llamó mucho la atención esa actitud siempre positiva de alentarnos de la fraternidad sacerdotal el padre Benigno Medrano era maestro de historia Monseñor Ackerman todavía me dio clases también así que fueron creo que de cada uno siempre pude identificar aquello que hasta hoy día me lleva a descubrir que siempre estamos aprendiendo siempre estamos muy bien padre una pregunta más en este bloque profunda profunda vamos a llegar a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros sentimientos terminas tú la filosofía la teología sin hacer menos por supuesto recibes tu ordenación diaconal vámonos a la ordenación presbiteral que sientes tú desde el momento que tienes que redactar una carta de puño y letra y entregársela al obispo qué sientes tú en ese momento realmente estás consciente del compromiso que vas a adquirir cuando me ordené recibí una tarjeta que decía no te felicito porque te ordenaste porque lo importante no es llegar sino perseverar otros te felicitarán en mi lugar el día que llegues a tus bodas de plata o tus bodas de oro que se yo y eso me ha hecho pensar siempre en este caminar qué sentí o qué viví en ese momento todavía lo recuerdo cuando estaba haciendo mi trataba de que la letra me saliera bien de que no llevara faltas de ortografía ¿no? de pedir los ministerios la solicitud y este y esta experiencia creo que más que el sentimiento era repasar este proceso y contemplar profundizar cómo el sacerdocio integra todo lo que somos nuestras dimensiones nuestra historia personal nuestra vida la llamada de Dios se contemplan las debilidades pero también al mismo momento se contempla y se descubre la misericordia de Dios yo creo que yo soy un hijo de la misericordia soy un hijo de la misericordia porque en mi caminar y en mi vida he sido consciente de mis debilidades he sido consciente también de todas las capacidades y los dones que Dios me ha regalado y entonces este horizonte me ha mostrado en ese momento sobre todo que era un don que era un regalo pero un regalo que compromete y un regalo que mete en juego lo que somos y lo que tenemos pero siempre conscientes de esa experiencia de un Dios que nos ama profundamente yo quisiera en este momento decirlo así porque yo me siento un hijo muy querido yo me siento un sacerdote querido un sacerdote amado y no por mí por tanta gente incluso consciente de todas mis limitaciones y eso creo que me compromete y me ha comprometido siempre un seminarista querido y no significa hay un seminarista no sé que solamente es apreciado no 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 me estoy refiriendo a una experiencia de reconciliación de perdón de caer de levantarse y creo que eso es lo que me ha marcado en cada momento de mi vida incluso durante una enfermedad difícil que tuve en el proceso eso ya no lo dejamos para otra ocasión una segunda parte para una segunda parte muchos de mis hermanos sacerdotes ahorita ya sacerdotes en ese momento muchos que recuerdo que no que no que ya no están en la vida sacerdotal o que no llegaron al sacerdocio pero si tuve una etapa en teología también de enfermedad de dolor y eso también me sirvió mucho ¿no? entonces yo me siento un hijo de la misericordia y creo que ese ha sido mi sacerdocio hay una frase de San Juan María Vianey el santo cura de Ars que dice me postro consciente de mi nada y me levanto sacerdote para siempre platícanos tú en el momento de tu ordenación en la celebración eucarística de ordenación ¿cuál de todos los signos que vives te compromete más o te ilusionó más o te motivó más a continuar en tu sacerdocio? algo que he llevado hasta hoy hasta esta tarde de domingo y cada vez que celebro la santa misa que estoy con las comunidades ciertamente la unción de las manos la entrega de los signos el cali el pan cuando te revisten pero para mí un momento fundamental que incluso don Rafael hace énfasis acentúa mucho ese momento cuando me dieron la bendición en ese caso mi mamá ya no estaba mi papá ya goza de la presencia de Dios y don Rafael tres veces no sé cuántas ahí porque yo me ordené en Rosarito yo me ordené en Rosarito yo no fui ordenado aquí en Tijuana yo me ordené en Rosarito allá era tu comunidad sí estaba en Primotapia como diácono y entonces el señor arzobispo yo me ordeno solo obviamente pero no era una gran familia de sacerdotes de tanta gente que me acompañó en el momento en que le dice dele su bendición a su hijo porque no lo entrega no lo entrega a la iglesia no lo entrega a la diócesis ya no les pertenece y entonces en ese momento que mi mamá me da la bendición y ahora ella no solo digo que se lo ha tomado en serio porque se lo ha tomado en serio desde el principio me dice oye oye dice como que ya como que mucho estudio mucha preparación y mucho todo esto pero que tú no querías ser sacerdote entonces le digo sí claro dice pues hay mucho que sanar hay mucho en donde personas que confesar servir el apostolado entregarse dice entonces esa es parte de tu vida ¿no? a veces que quiero ahora por ejemplo que regresé de Roma quería estar un poco más de tiempo con mi mamá ¿no? y entonces mi mamá sí siempre muy directa ¿no? ella ha sido muy directa muy clara en nuestra relación digamos y entonces me dice oye como que ya muchos días hay mucho que hacer hay mucho ¿por qué desgastarse? porque es una mujer consciente del ámbito de la iglesia y entonces ese momento para mí todavía me da escalofrío ¿no? pero me da una esperanza también y me hace prolongar esa experiencia de decir ya no le pertenece a su familia lo están entregando para la iglesia para mí ese momento fue crucial hasta hoy día pues muchas gracias padre por tu entrega y vamos a hacer una pausa quédense con nosotros vamos a regresar con el último bloque que nos platique en el tiempo que el bloque requiere sobre su experiencia en Roma y cuál es su trabajo o cuál va a ser cuál es su proyecto para esta estación de radio y también cuál es la visión que él tiene para también trabajar en esta parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación hacemos la última pausa regresamos después del corte la vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor enseguida volvemos en tú me has llamado porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor me has llamado solo puedo responder fiat voluntas tua hágase en mí según tu voluntad estamos de regreso comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos puedes resolver tus inquietudes vocacionales yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe ya estamos de regreso este es el último bloque del programa tú me has llamado gracias por continuar con nosotros yo soy Lulú Calzada y esta tarde de domingo tenemos de invitado al padre Israel Ángeles Gil que ya hemos platicado hemos avanzado mucho sobre su sobre su vida su testimonio vocacional por supuesto que hay muchas cosas que se quedan fuera de del aire y como nos gustaría poder tocarlas en un siguiente programa ojalá en algún otro momento en algún momento hagamos una segunda parte padre gracias aquí estamos yo estoy impresionada impactada porque ahorita conociendo su testimonio me doy cuenta yo ya sabía que el padre pues tiene la licenciatura en filosofía dentro del seminario filosofía teología llega con la mayor calificación que se puede dar en Roma en licenciatura en comunicación institucional 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 para no equivocarme pero ahorita me doy cuenta que también tiene la licenciatura en administración que tal y aparte tiene estudios también de pedagogía o sea señor mío más responsabilidad ¿no? al final de cuentas todo eso desde luego nos dan y nos capacita pero siempre es como cuando incluso yo creo que tú lo viviste sale uno de la universidad o de la preparación y cada trabajo cada servicio es distinto y llega uno como si no hubiera aprendido nada porque entonces hay que integrarse hay que aprender y pienso que lo que decía hace un momento siempre es un aprender siempre es un reconocer siempre es un integrarte es un caminar es un crecimiento y todo esto me ha servido para comprender también algo que en ocasiones como sacerdote nos cuesta mucho trabajo Lulú y queridos hermanos que nos escuchan que es la formación permanente ¿sí? significa también estar respondiendo a los desafíos que la iglesia tiene hoy y precisamente parte de esta cuestión de los estudios de especialización que desde luego no soy el único nuestra diócesis es muy rica en gente especializada en gente que incluso ha hecho hasta doctorados entonces también creo que merecen un reconocimiento porque han forjado un camino han realizado una experiencia también que aporta y que enriquece a nuestra arquidiócesis de Tijuana que con mucho sacrificio con mucho empeño no ha dejado perder esos lugares en el colegio mexicano en Roma y tantas mujeres familias pues en realidad la iglesia diosesana que aporta también para que podamos tener esta experiencia y esta responsabilidad ¿no? pero creo que el desafío es independientemente de estas especializaciones de toda esta formación lo esencial es el sacerdocio y entonces yo creo que aquí también es una responsabilidad mía asumir no el padre comunicador hay el padre que está en la radio sino el sacerdote el sacerdote que es el punto esencial de entrega y de servicio y que es lo que le da vida a todo lo demás ¿no? así es y padre nos gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia en la ciudad de Roma claro la cuna de la iglesia el programa que tenías antes pero platícanos fue fácil fue difícil estás contento de tu regreso pudiste haberte quedado más tiempo allá platícanos las oportunidades siempre existen y desde luego que la gratitud es mucho mayor a todas las oportunidades los caminos y a todo lo que no se puede tapar el sol con un dedo ¿no? y existe también el carrerismo ¿sí? incluso en este ámbito también y se pueden abrir muchas puertas para seguir para continuar para decir pues me ofrecen aquí y acá pero yo creo que también la fidelidad viene en la comunión no solo porque una diosis está enviado sino porque tú desde el origen desde el principio de una llamada y de una encardinación a una diócesis estás también ahí se está desarrollando tu vida tu sentido sacerdotal entonces me parece que eso iluminó siempre mi permanencia en Roma de un retorno de un servicio de una continuidad no es un punto de partida es punto de llegada y punto de partida al mismo tiempo ¿no? y desde luego con la experiencia previa con la que fui enviado a Roma de tener contacto con las comunidades como estaba allí en San Martín Caballero cerca del Boulevard 2000 gente que recuerdo que me enseñó mucho en cada una de las comunidades entonces eso también me hizo ver la experiencia de Roma de una manera muy diversa en el ámbito pastoral en mi formación permanente en mi vida espiritual y desde luego también en mi madurez como sacerdote ¿no? entonces todo lo que fueron los desafíos lo recuerdo con gratitud porque me hicieron sobre todo centrarme en la experiencia espiritual que Roma ofrece Roma no cambia al sacerdote uno puede aprovechar la experiencia de Roma para transformar para fortalecer nuestra identidad sacerdotal creo que te ofrece un espacio pero Roma sigue siendo la ciudad eterna yo podría decir una palabra Roma para mí fue un éxodo fue una experiencia que me transformó también interiormente más que los estudios y más que aquello que te puede aportar mucho fue una experiencia que tocó también mi vida que me hizo reflexionar que me hizo digamos recapacitar y que también me mostró muchas situaciones que yo no había asumido sobre todo debilidades situaciones que están presentes en mi vida como sacerdote ¿no? y ahora de regreso ya tenemos cinco minutitos antes de retirarnos ahora que estás aquí de regreso por gracia de Dios te han designado esta parroquia de nuestra señora de la encarnación su párroco el padre Jeff y también integrarte a este proyecto de radio platícanos ¿cuál es tu visión para poder abarcar con todo lo que ya conociste en Roma con todo lo que estudiaste ¿cómo vamos a aplicar todo eso en este proyecto? claro yo creo que la visión de los del mundo de la comunicación es la visión de la iglesia comparto la visión de la iglesia y en un mar porque es un mar el mundo de la comunicación en la iglesia con la pastoral con todo lo que implica hoy los medios de comunicación desde luego el hecho de ir a Roma no te da no eres superman y llegar y yo aquí voy a cambiar y hacer y no yo creo que parte siempre de la experiencia de transformación de conversión personal yo diría tres cosas que este proyecto esta visión me implican me llevan y la comparto seguramente con todos los que formamos parte de este proyecto de la radio de la arquidiócesis yo creo que es un buen entrenamiento para descubrir las obras de Dios las obras de Dios nunca encuentran la mejor tierra todo disponible todo perfecto desde lo material hasta lo moral hasta todo lo que implica la obra de Dios siempre está llena de retos y de desafíos esa es una experiencia que me hace comprender que una batalla de este tipo hay que irla adquiriendo con paciencia y entonces la paciencia es una experiencia que puede ayudarnos a paso a paso ir en un segundo aspecto que quiero resaltar es integrarme a un equipo a una realidad a un proyecto que ya está me siento integrado pienso que es parte también de esta experiencia integrarse conocer dejarse ayudar aprender también de quienes ya están colaborando y sumarse sumarse y subirse a la barca como decimos ponerse a la camiseta en la medida de las posibilidades y de todo aquello que nos implica y en un tercer momento es cómo integrar esta experiencia a través de los micrófonos a través del mundo de la comunicación dentro de mi identidad sacerdotal también y esto obviamente como un cuarto elemento me lleva al compromiso que es con la comunidad como servidor en el cual también me integro a una experiencia de camino me integro a una pastoral que ya está en una dinámica que tiene un caminar que tiene un itinerario que vengo a recibir el esfuerzo de muchos que han estado en esta parroquia de muchos hermanos sacerdotes que han contribuido y que han dejado cada uno de ellos una aportación desde luego en el caminar de religiosas de laicos de sacerdotes yo solamente quisiera digamos resaltarlo sintetizarlo en integrarme a un equipo a una familia que me ofrece la oportunidad de compartir mis capacidades de compartir también mis debilidades de crecer de aprender y sobre todo de recibir lo que ya otros han hecho y de reconocer su trabajo que es mucho muy importante y de saber que yo no llego aquí de cero yo llego en una comunidad viva en una comunidad que está trabajando y le doy gracias a Dios por todos mis hermanos sacerdotes que han estado atrás y que pudieron contribuir y sobre todo también en este proyecto de la radio ¿no? Muchísimas gracias Padre pues el tiempo se nos está terminando solamente en breves palabras para dejar tiempo para que nos des tu bendición la pregunta del millón ¿vale la pena ser sacerdote? vale la pena ser sacerdote porque hoy puedo compartir con ustedes lo que hace 17, 18 años no podía compartir tenía muchas alegrías Lulú queridos hermanos la alegría de una familia de terminar una carrera de tener un trabajo hoy tengo la alegría más grande la alegría de conocer a Dios la alegría de hablarte de Dios la alegría que no tiene nada comparable como es la alegría de conocer a Dios la alegría de poder comunicarlo y eso me hace feliz muchas gracias Padre por tu participación en este programa de Tú me has llamado nos vamos a despedir con tu bendición yo me despido mi nombre es Lulú Calzada parte del equipo de Coinonia Radio les agradezco mucho este día de domingo que hayan compartido con nosotros el programa Tú me has llamado y nos despedimos con la bendición de Padre Israel para todos nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu reciba la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes los acompañe y permanezca para siempre Amén Por hoy nuestro programa termina tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de Padivino en su precioso cuerpo y sangre Dios está a nuestra puerta y llama si le abro como María entrará en casa cenará conmigo y hablaremos sin prisas y porque Tú me has llamado yo respondo hágase aunque no lo entiendo muy bien aunque no me lo puedo explicar hágase más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció